Se trata de lo siguiente, la comuna de San Pedro existe en la humedad de los vatros y como parte de este sistema están las lagunas de San Pedro y por lo tanto el acuerdo es respaldar plenamente la petición de esto transformarlo en un santuario de la naturaleza, tanto la laguna como la humedad de los vatros que hoy día es un parque ecológico que permite a la comunidad disfrutarlo y permite además que el patrimonio biodiverso de la comuna aún se engruece y mantenga la biodiversidad que allí está en beneficio de toda la comunidad.